Estamos de regreso con Armando Macé, presidente ejecutivo de Abdaic. Abdaic ha sido cuestionada en los últimos días por una suerte de manejos que algunas personas dicen que son de legalidad discutible e incluso ha sido llamada al Congreso para conversar sobre estos temas. Estamos acá con el señor Armando Macé. ¿Qué tal, señor Macé? Muchas gracias por haber venido. Bueno, Enrique, gracias por la oportunidad de aclarar los puntos. Estoy a tu disposición. Señor Macé, a mí hay un tema que no me quedó claro el otro día que conversamos con el señor Ugarteche, también directivo de Abdaic. Y es que yo le decía que hay una serie de acciones que toma Abdaic que me parece que podrían ser ilegales. Por ejemplo, se ha visto en los últimos días este caso en el cual Abdaic entró e interrumpió cortando la luz de un evento benéfico navideño. ¿Cierto? Salió este reportaje. Y bueno, lo que yo me ponía a pensar es, ¿por qué Abdaic va a tener el derecho a interrumpir un evento porque considera que se están violando derechos de autor? No, definitivamente ese hecho tal como lo describes es indefendible, es un abuso del derecho, una falta de respeto. Porque Abdaic cuando ve que alguien usa música y no ha pedido el permiso correspondiente, lo que Abdaic tiene que hacer sencillamente es hacer una constatación policial y después seguir el trámite regular. No puede parar el evento, ¿cierto? Si algún trabajador de Abdaic y yo no vamos acá a defender cosas indefendibles, lamentablemente ninguno de nosotros nos podemos clonar en los mil trabajadores que tenemos a nivel nacional y hacerles ver que hay formas de cómo actuar y cómo no actuar. O sea, en ese sentido, esa situación no es defendible, los autores tienen un derecho a cobrar, pero hay formas, hay principios de legitimidad y también que hay que defender la institucionalidad cuando ocurra eso. Y si me están escuchando cualquier cobrador del Perú, lo que tienen que hacer es llaman al policía, hacen una constatación policial y después seguir por los canales que correspondan de ley. De acuerdo. Hay otro tema que también ha sido bastante discutido, que es la relación que tienen ustedes con las municipalidades. Lo que han dicho varios abogados es que las municipalidades solamente pueden hacer lo que la ley les manda. Y ninguna ley les manda exigir para la realización de eventos que la persona que realice el evento venga y presente una constancia de que ya hizo un trato con Abdaic. Es decir, lo que se está diciendo es que ustedes estarían poniéndose de acuerdo con las municipalidades para usar el poder público en su beneficio. ¿Usted qué piensa de esto? Tenemos tres antecedentes y voy a los antecedentes porque quien se ha manifestado, por ejemplo, es el Indecopi y no Abdaic, para dejar este asunto en un terreno más imparcial. Un caso en Arequipa, donde un alcalde determinó, bajo una resolución de la alcaldía, de que en las fiestas, como era una fiesta del pueblo, no se debía cobrar. Y ahí se usaron canciones de Pedro Sárez, de Ian Marco, de Michael Jackson, de Madonna, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hizo Abdaic fue recurrió al artículo 39 del decreto legislativo 822, donde está claramente establecido la responsabilidad solidaria, y le dijeron, señor alcalde, estos 42 mil soles que debieron ser cobrados en favor de los autores durante toda su fiesta, los va a pagar usted, y costos y costas, va Indecopi, Indecopi falló a favor de Abdaic, no solamente en esa ocasión, sino en varias ocasiones, donde a veces mal asesorados los alcaldes tienen esa forma de accionar. Ahora hizo bien Indecopi ahí, y yo creo que ahí tienen la razón, porque efectivamente un alcalde no puede, digamos, desautorizar los derechos de autor. Pero esa es una situación distinta de la cual yo le estoy planteando, porque la situación que yo le estoy planteando es que la municipalidad exige que se haya cumplido con el pago de Abdaic, y la municipalidad no puede exigir eso. Una cosa es cierto, la municipalidad no puede desautorizar la existencia de derechos de autor, pero tampoco le puede exigir a un privado, tampoco puede convertirse la municipalidad en el mecanismo de presión de Abdaic para que las personas paguen, como no puede convertirse tampoco en el mecanismo de presión del banco de crédito, de UOM o de ninguna entidad privada. Soy respetuoso de tu enfoque, pero en este caso es el Estado peruano quien ha firmado, ha suscrito un convenio que es el convenio de Berna, el convenio de Bruselas, el convenio de Roma, los convenios OMPI, y el Estado peruano se convierte en un garante de la propiedad intelectual. Bajo ese esquema internacional, hay una ley que es claramente sobre las autoridades, que les dice, tú no puedes facilitar, autorizar directa ni indirectamente el uso de propiedad intelectual sin el debido reconocimiento. ¿Qué han hecho las municipalidades? Yo no discuto lo que tú dices, pero sí los antecedentes de las resoluciones de Indecopi, que para curarse en salud dicen, bueno, que dentro del Tupa, para evitar estos problemas que el alcalde pueda ser cuestionado, que cumplan con la legalidad de proteger un bien privado como es la propiedad intelectual. Y eso es lo que hay ahora. Ahora, que tú tengas la razón, que yo tenga la razón, se podrá ver en otros foros, que son los foros que tienen que administrar la legislación en ese tanto con las municipalidades. Ahora, pero es curioso, ¿no? Porque las municipalidades, a ver, el único cobro privado que exigen las municipalidades es el de APDAIC y el Estado debe garantizar, pues es cierto, todos los contratos privados, pero es como que curioso que el único que piden como requisito para realizar eventos es el pago APDAIC. No piden que se pruebe que se ha pagado la luz, que se ha pagado el agua, que son también cobros que legítimamente se pueden hacer, o que la entidad que lo está haciendo haya pagado sus deudas con sus acreedores. No, solamente solicitan el pago de APDAIC. Entonces, a mí sí me llama la atención, ¿por qué las municipalidades le dan este trato a ustedes y no a otras entidades privadas? Uno de los requisitos, y no el más importante para que el Perú, por ejemplo, firme el tratado del TLC con Estados Unidos, con la Unión Europea, y que lo dejaron al final, era el capítulo de la propiedad intelectual. El Estado peruano es un garante porque APDAIC no administra derechos de telefónica, de gas, que son empresas privadas. El Estado peruano es garante de las obras de todo el mundo y ha firmado seis tratados, a falta de uno, seis tratados. Y entonces, aquí, si bien es cierto que los derechos de autor son derechos privados, pero como APDAIC administra los derechos de todo el mundo, son 232 sociedades de todo el mundo, el Estado es garante. Entonces, es una situación distinta a lo que podría ocurrir con los ejemplos que estás presentando. Y es por eso que las municipalidades tienen que estar atentos a esa disposición legal que hacen los alcaldes responsables y solidarios ante el uso de una propiedad privada que no es respetada. Hay otro tema respecto de cómo ustedes cobran por los derechos de autor. Y como le digo, a mí me parece indiscutible que ustedes tienen el derecho a cobrar los derechos de autor que ustedes representan. Eso me parece indiscutible. Pero a mí sí me parece discutible cómo realizan algunos de estos cobros. Por ejemplo, para la realización de una serie de eventos privados, imagínense una fiesta, un matrimonio, algo por el estilo, ustedes establecen que el Pago APDAIC va a ser un porcentaje de la inversión en el evento o del alquiler en el local. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué tiene que ver eso con las canciones que yo uso? Ustedes lo que deberían hacer es decirme, ok, ¿qué canciones vas a usar? Tales canciones. Perfecto. El tarifario por cada canción es un determinado precio que ustedes tienen toda la libertad de fijar. Pero ¿por qué me cobran o por qué le cobran a la persona que sea por un porcentaje de la inversión? ¿Eso qué tiene que ver con las canciones que se están usando y cuyos derechos ustedes administran? Muchas gracias por esta pregunta que la estábamos esperando. Y creo que en este foro, que es un foro económico, se va a poder esclarecer de forma más apropiada. Vamos a suponer que Enrique Pasquel quiera celebrar su cumpleaños y escoge una lista de canciones y está Juan Luis Guerra de República Dominicana, Carlos Vives de Colombia, Michael Jackson de Estados Unidos, Pim Pinela de Argentina y Armando Mazzanero de México. Y cada autor tuviese un valor porque tiene todo el derecho a establecer. Todo el derecho, sí. Y cada quien tendría una tarifa. Pero habría que esperar que venga la aprobación. Sencillamente, el costo de una licencia sería terriblemente engorrosa y grande por las comunicaciones del tiempo de espera. Pero digamos que ustedes prefigen la tarifa. Entonces, publiquen su tarifario y digan, bueno, esta vale tanto, esta vale tanto y esto vale tanto. Para eso, Abday da tarifas globales para evitar este encorroso trámite. Y entonces la persona que quiere hacer una fiesta, tiene la facilidad de que sabe que tocando la puerta de Abday, va a tener la garantía de que ahí está el precio del 99.9% de toda la música del mundo. Y haciendo solo un pago, tiene esa certeza de que nadie lo va a fastidiar, molestar, enjuiciar. Ahora, la ley peruana, en el artículo 153 H y E, declara que las tarifas tienen que ser razonables, equitativas y proporcionales. Cuando habla de equidad, es que no podemos cobrar por la música igual en un hotel de 5 estrellas que en un pequeño cacerío de 40 metros cuadrados. No podríamos poder decir, ¿sabes qué? La música por hora, vamos a decir, cuesta 10 soles por hora. ¿Ok? O sea, eso podría ser justo o injusto para, en un lado, puede ser para el autor, en otro lado puede ser para el usuario. Por eso, como la ley establece que debe existir equidad, Abday en una fiesta dice, lo que yo necesito es cuánto es lo que te cobra el disyokey o el grupo artístico y como referencia cuánto cuesta el local. Y sobre ese local te hace un porcentaje y ese es el cobro. Ese sistema es usado en la mayoría de países de América Latina y del mundo y ese es un tarifario que ha sido revisado por la Gerencia de Estudios Económicos del DECOPI y ha sido aprobado. Y ese tarifario se publica todos los años el 31 de diciembre en el peruano y en otros medios, pero siempre en el peruano porque es una exigencia de la ley. Que la tarifa pueda ser revisada o no, mira, la misma ley establece que las asociaciones, hoteles, radio, televisión, cable, usuarios de restaurantes, cuando presentan un planteamiento de una posibilidad de abuso de posición de dominio, Abday está obligado a recibirla, ir a un estudio de DECOPI, pero hasta el momento nosotros no hemos tenido nunca esa oportunidad. Si nos hemos reunido, por ejemplo, con radio, televisión, cable, megaconciertos, tenemos convenios a siete años y nosotros tenemos las puertas abiertas a escuchar al público. No tenemos las puertas cerradas, entiendo que esto es algo que no se conoce mucho, entiendo que el peruano tiene una poca disposición a pago, pero déjame culminar solamente con esto, nosotros tenemos las puertas abiertas para tratar eso y por eso estamos yendo al Congreso con esta finalidad. Hay una serie de personas que han dicho que algunos aspectos de su gestión en Abday son discutibles, básicamente que usted tendría una serie de conflictos de intereses. A mí me llamó la atención dos casos. El primero, un contrato que hubo con una empresa llamada Apropif, que entiendo usted dirigió en ese momento, por el cual Abday le prestó plata a Apropif. Y a mí me llama la atención porque, bueno, si yo soy miembro de una asociación, no esperaría que mi directivo realice, le preste plata de la asociación a una empresa del cual es titular. Y el segundo caso es el de la Fundación, si mal no recuerdo, es la Fundación de Autor, que es la que administra las radios de Abday, a la cual Abday le paga una determinada suma de dinero para que administre las radios. Y usted en sus inicios fue también directivo de esa asociación. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Porque efectivamente diera la impresión que hay un conflicto de intereses. Gracias por la pregunta porque me da la oportunidad de contestar lo siguiente. Abday no puede hacer nada sin que la Asamblea General no lo apruebe. Y es más, Abday tampoco puede hacer nada si es que Indecopi en 30 días no lo observa. Abday está obligado por ley a hacer auditorías anuales, de presentar todos los documentos, los reglamentos, las tarifas, las adicciones, comunica Indecopi todos los años, pero es la Asamblea General la que convalida los hechos de Abday. Cuando se forma Profib es porque en esos momentos las empresas fonográficas que existían en el Perú, Sony, Universal, Warner, Wicca, EMI, cobraban por los derechos fonográficos y lo enviaban todo al extranjero y no le pagaban ni siquiera un solo sol al Grupo 5, hermanos J. Pen, Chacalón, Tongo, Óscar Avilés, Alicia Maguiña. Ante esa situación de que aquí no existe una industria fonográfica, es imposible que exista y están abandonados, se conformó una asociación de socios de Abday porque generalmente el autor también es intérprete y también es músico, es una particularidad común en el peruano. Dijeron, ¿qué hacemos? Cobra los derechos, no nos da un solo sol, vamos a asociarnos. La Asamblea General me pide, doctor Macé, constituya esa asociación y después usted sale de ahí, pero usted que es abogado y es autor, hágalo. Lo mismo pasó con la fundación. Inicialmente yo estuve en el inicio en la fundación, pero cuando llegaron los aportes de dinero yo ya no he estado allí. Actualmente la fundación está conformada, por ejemplo, con el señor José Torres Lice de los Paquines, está con Tito Mauri, el esposo de Rosiguar, está con Pocho Prieto del Grupo Río, está Alicia Maguiña, está otros autores más, ninguno del Consejo Electivo. Igual en APROFIP hace más de tres años que no tengo nada que ver con APROFIP, el presidente del señor Marino Valencia y son tergiversaciones, antojadices que se dan y eso no es cierto. Ok, ok, se nos ha acabado el tiempo, pero le agradezco muchísimo que haya venido, señor Macé. Muchas gracias. Gracias, San Requi, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!